Hola comunidad universitaria, bienvenidos a la nueva temporada de su espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa La dirección de Bienestar Universitario realizará torneos deportivos Copa Doctor César Quesada Abad para la comunidad universitaria. La dirección de Bienestar Universitario realizará torneos deportivos Copa César Quesada Abad para la comunidad universitaria. El director de Bienestar Universitario, licenciado Jorge Villasí Salcedo, dio a conocer detalles del evento. Nos aprestamos a desarrollar las quintas jornadas deportivas para nuestros jóvenes estudiantes de la Universidad Técnica de Machara. Es necesario comentarle que la competencia deportiva de nuestra institución es la que aglutina mayor cantidad de equipos participantes en comparación con otras ligas de la ciudad o de la provincia. Hombres, mujeres, jóvenes, estudiantes de las distintas unidades académicas de nuestra universidad, incluido nivelación y admisión, van a participar en estas jornadas deportivas, donde tendremos disciplina de pulvito, básquet, boli, de manera de que haya la participación constante. Este es un campeonato largo, termina aproximadamente en el mes de diciembre. Tenemos determinados algunos premios para los campeones por unidades académicas, por facultades, campeones de la Universidad Técnica de Machara. Nos manifestó también que el campeonato estudiantil tendrá su inauguración el día viernes 21 de junio. Por su parte, el campeonato de los trabajadores, servidores y empleados se inaugurará el sábado 22 del presente mes. UDMACH fue sede del Encuentro Binacional de Investigación. Se llevó a cabo el primer encuentro binacional de investigadores y proyectos de investigación de las universidades del sur de Ecuador y norte de Perú. Pablo Banegas Peralta, presidente de la AUNCEM y rector de la Universidad de Cuenca, fue el encargado de realizar la apertura del evento. El rector de la UDMACH, César Quezada Bar, manifestó que esta reunión tuvo como finalidad promover la investigación científica de impacto binacional, lo que permitirá generar lases de vinculación y cooperación entre las instituciones que se dieron citar. En los actuales momentos, todo se trabaja en sinergia, es decir, la suma de todas las energías. Creo que tanto el norte del Perú como el sur del Ecuador tienen mucha similitud en ambientes y, por lo tanto, creemos que hay que, de estas charlas, derivar y ver cuáles son las necesidades que tenemos en ambos sectores y tratar de trabajar en proyectos uniendo esfuerzos. Porque si bien es cierto, de pronto el norte del Perú tiene algún tipo de instrumentación, algún tipo de equipo que nosotros no tenemos, a su vez, ellos también carecen de equipo que nosotros podamos tener en la universidad. Entonces, formamos proyectos para ambos países y poder decirse que estas son las necesidades del norte de estas ciudades del Perú. Se me ocurre en la acuacultura, en la agricultura, en el turismo, en la administración de empresas. Entonces, el día de hoy se van a generar diferentes tipos de proyectos para poder darle, yo diría, satisfacer las necesidades que tienen nuestros sectores. En este momento son las universidades del Perú y de Ecuador. Sin embargo, el día de hoy pudimos escuchar que, por parte del secretario de Suez, decía que hay universidades de Colombia que también están interesadas. Entonces, eso significaría una reforma al proyecto porque, vuelvo y repito, es universidades del Perú, del norte y universidades del sur. Pero creo que el conocimiento no tiene fronteras. El conocimiento es el capital humano que podemos y necesitamos todos tener. Y, por lo tanto, si hay otras universidades que también tienen necesidad de trabajar con nosotros, nosotros siempre con las puertas abiertas. El Centro de Educación Continua da a conocer Programa de Capacitaciones 2019. El Centro de Educación Continua de la Universidad Técnica de Machala da a conocer la quinta edición del programa de auxiliares de enfermería. Javier Bermeo Pacheco, director del centro, indica el respeto. El Centro de Educación Continua, al cual tengo el honor de elegir, pues viene ofertando cursos de capacitación para toda la sociedad en general. Uno de ellos, de los más emblemáticos que tenemos, es el curso de auxiliares de enfermería, que actualmente en la ciudad de Machala nos encontramos en la cuarta edición. Siendo así, la demanda y la petición de los diferentes ciudadanos que pertenecen a diferentes cantones de nuestra querida provincia, es que estamos actualmente ofertando el curso en los cantones de Sarum y Piñas, gracias a los convenios de aliados estratégicos que contamos en esta provincia, como es Sarum y Piñas. Estos cursos se vienen realizando desde el año 2015, es por eso que vamos en el curso de la enfermería por la quinta edición, y el propósito es poder desarrollar habilidades de estrés a todas las personas que de una u otra manera tienen la oportunidad de cursar. Nuestros cursos tienen una duración de 840 horas alrededor de 11 meses, siendo de esta manera 600 horas parte teórica y 240 horas parte práctica. Haciendo contación de la parte práctica en los últimos dos meses, esto es en función de los convenios y casas asistenciales que tenemos, como son sus centros de salud, hospitales públicos, clínicas particulares, para que nuestros participantes, nuestros estudiantes, en función de todos los conocimientos adquiridos de manera teórica, puedan poner en práctica en las casas asistenciales de una manera real. Asimismo, dio a conocer que existe una planificación ya establecida para futuras capacitaciones en las diferentes áreas de interés. El Centro de Educación Continua viene ofertando cursos de diferentes áreas de conocimiento, como por ejemplo en el aspecto deportivo, tenemos los cursos de entrenadores deportivos con los avales de la Federación Deportiva del Oro y próximamente los avales de la Secretaría del Deporte. Asimismo, tenemos en el área de la tecnología, como es el curso de Excel, como son los cursos de ofimática en general, con el aval de IVE, que actualmente estamos en proceso de firmas de convenios, y asimismo tenemos con la Academia Cisco, en las cuales vamos por la quinta edición también, para todos los que pretenden perfeccionar y avanzar su conocimiento en la parte tecnológica. También mencionar que tenemos lo que es el aspecto curricular pedagógico, como son los cursos de formador de formadores, como son los cursos de actualización curricular media y actualización curricular superior, que es para perfeccionar a todos los compañeros, profesores, docentes de diferentes escuelas, colegios y universidades, para que puedan hacer sus planificaciones curriculares de manera eficiente y eficaz, con el afán de que llegue a tener conocimiento de parte docente mediante la técnica de enseñanza-aprendizaje a todos sus estudiantes. Estos cursos que nosotros podemos ofertar pueden visitarnos en nuestra página web elc.utemachala.edu.es ¿Desean conocer más información de nuestra universidad? A continuación se las contaremos en nuestro minuto informativo. La Universidad Técnica de Machala realizó una vigilia con motivo de recordar a las víctimas fallecidas por el VIH-SIDA. El evento contó con la participación de estudiantes de la Dirección de Nivelación y Admisión, docentes y autoridades de la institución. Además, se contó con la presencia y colaboración de el Centro de Educación Continua, la Cruz Roja Provincial, el Ministerio de Salud, Fundación Quimera y Quimirín. El pasado viernes 31 de mayo se realizó la primera jornada de bienvenida e integración a los estudiantes de primer nivel de la Facultad de Ciencias Sociales. En el evento también se eligieron a la señorita Novato, señorita Popularidad y Miss Imágenes, dignidades que recayeron sobre Milena García de Educación Inicial, Yvette Lucas de Psicopedagogía y Nayeli Jaramillo de Pedagogía de la Actividad Física y del Deporte, respectivamente. La Universidad Técnica de Machala, a través de la Dirección de Bienestar y la Sociedad de Lucho contra el Cáncer, SOLCA, recordaron el pasado 30 de mayo el Día Mundial de la Lucha contra el Tabaco, evento que se realizó con una casa abierta y un musical denominado No te fumes la vida. Desde las letras corpóreas de la Universidad Técnica de Machala, hemos llegado al final de su espacio noticioso semanal Foodmatch Informa. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta pronto. DIRCON, Dirección de Comunicación